Llego a donde vivo, me estaba esperando una personita, y bueno, queremos saber de qué se trata. Me alegro de verlo vivo, porque se lo he dado por muerto. Imaginate, hace tan poco, porque fue ayer, yo ayer ya, eso de las 11 de la noche, he estado viendo el partido y me llama una periodista, que me está haciendo una nota de la Gaceta también, para el Bicentenario, y Rojita, estás bien, pero con todo respeto, esta chica no dijo lo que se decía, ¿verdad? Pero, ¿estás bien vos dos, tres veces? Sí, estoy bien. Bueno, te veo mañana, ¿no? Chau, chau, chau. Hay tantas cosas que a veces se dicen por decir, pero, no, 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 todo ha sido tan rápido, que no me cayó mal. Donde va a ser un eco, esta tarde, cuando salga a trabajar, ¿no? ¿Ya está preparado? Sí, el negocio mío se difunde a las seis y media de la tarde, hasta las ocho y media, en el lugar de siempre. O sea que esta tarde, imaginate la repercusión que va a tener todo esto. Ahora siempre, hay ciertas personas, les gasto una broma. Dentro de la edad que tengo, 20 años más y me retiro. Acá estamos, acá estamos, vivitos y coliando. Acá estamos, 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 acá